¿Cuál es la fase posterior de esto? Las familias que están mudadas acá, vivían antes en ranchos, bueno, esos ranchos van a ser demolidos para que, vuelvo y repito, volvamos nosotros a tener las condiciones verdaderamente previas de lo que va a ser poner orden en un municipio. En este momento, bueno, estamos poniendo orden en todo lo que es la política de gestión del gobierno, poniendo orden en la estructura del gobierno para estar en la calle junto a nuestro pueblo, dándole atención a la necesidad de nuestra gente.